¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sigue Ricky Pa! ¡Sigue Ricky Pa! ¡Suéltale a las D-Boys! ¡Y que venga! ¡Que venga el show! ¡Ahora! ¡Pania! ¡Y San! ¡Ahora! ¡Todos tardan los toques! ¡Y San! ¡Pania! ¡Sabón! ¡Para! ¡Don Lucas! ¡Niños de Sabón! ¡La Habana de Don Lucas! ¡Lupina Cerecita! ¡Lemosa! ¡Y chicas del momento! ¡Para! ¡Los primos de la dieciocho! ¡Saludo! ¡Sonido parrandero! ¡La voz que excita! ¡Pania noventa y siete! ¡Para! ¡Cepe Maritos Vázquez! ¡Y la Habana de Yonaca! ¡La hermosa Gali! ¡El Charlie Matagato! ¡Ahora! ¡Para! ¡Para niños vagos sonideros! ¡El famoso Diego! ¡Pania noventa y siete! ¡La pequeña Belén! ¡Y Yuli! ¡Compania! ¡Y San! ¡Ahora! ¡Angelitos Megatón! ¡Compania! ¡Y San! ¡Para Tilly Gomes Plus! ¡De regreso! ¡El famoso Pollo Perico Mamalucha! ¡Para! ¡Para Charal y Loco Simpson! ¡Que Loco y Chelo! ¡Pigacho Cruzito! ¡Pedrija y Mito! ¡Jalorcho! ¡Para Amelia, Vegetta, Pelón y Cuachi Loco! ¡Y que venga! ¡Saúl! ¡Lupita Cerecita! ¡La hermosa Angie! ¡Mi chica del momento! ¡Malditos Vázquez! ¡Cholo Cholito! ¡Ivane noventa y siete! ¡Venimos a apoyar al machigón! ¡Chontaros de Conla! ¡Para el Gasper! ¡Para Tango y Coco Azteca, Pink y Chalán! ¡Para el Tigre! ¡Para el Moco Lucas Gato! ¡Y el Porky! ¡Para el Chivo Freddy, Chiva y Zurdo! ¡Ahora! ¡Zurdito! ¡Ingeniero Rayo! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Paria! 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 ¡Ya llegó mi compadre Zurdito! Y que venga ¡Que venga Issao! Ahora Para Sueños de Rivera Los azucolores Famoso Yemba Y Yemba ¡Issao! Saludos deje Para Barbie Mucha Pony Para Plama Paya 97 Porque venís a ver Es mi emoción Apoyarte siempre será de corazón Matagatos Santa Cruz Aquiagua Paya 97 Para El famoso Yemba Yemba Plaguido Angelitos de la noche Perito Minol Zultito Los hijos del barrio Para Karen Michelle Siempre Fania Malditos Reyes del Maldito Imperio Y los Budas de la Liber Y los Pochos Zacateco Los Mayines 25 Kazajas y Pitubos Para Intrépidos Moreme El Perico Ponyo Chalala El Pocky Simpson ¡Ahora! Ano 97 Como Sabesito Pania 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 Pan Pania 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 Y que venga ¡Que venga el show! Ano 97 Tienes amor Tienes amor indies Chicos flexi La banda 10 de mayo El famoso Puma Pania 97 Para Chris De Zack Y el momo Y la banda San Felipe Para ese papo Y los niños de sabor Para Trini Duendes Plus Lupita Mis chicas del momento Para hermosa Jessie Tremendos sonideros Y el avión Y el avión Ahora Para el 97 Los malditos Vázquez La noche Para primos de la 18 Los niños rebeldes Carnalocos Para las chiquis Con amor de Teolo Cholco Para la banda Nexlapa Para el 97 Ahora Y dice La hermosa Verito Vintors El famoso pirata Maldito Llama Cassis Para Trini y Catolin Mega Rumba Maldagatos Para Charlie Junior Diablito Publicidad de Jesus Malditos Vázquez Las malditas de la 11 Para Angie Pacheco Y Marta Pikachu Saor Para Giovanni y San Miguel Esta noche Y la raza de San Luis Potosí Famoso Neto Compania Saor Llegaron que payasos Para hermosa Brittany Sus dos amores Jennifer Yair Allá en Casita Daniel 97 Mujeres bellas en la tierra Mujeres bellas Verita eres una bellas Lo dice Tetelita la bella Para la hermosa Jessie Samuel El Bogarzin Ahora Eres amor Eres amor Y es Lili Mondragón Para la tinta sensación Incomparable Sabe Pania 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 El mulatón El mulatón Hermosa Gali Carecita de Atlixco Esa noche Impresionante Omar Rojas Omar Rojas Simplemente Impresionante Pania 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 Pania